Cae la noche y la vaga Que va llegando después de una previa Para el rey y nos vamos Cae la noche y la vaga Que va llegando después de una previa Para el rey y nos vamos Entramos, quitamos, reviola La pasamos, cachamos Una piba, salto, que la chabullamos Moviendo la cola, las pibitas Bien viola, moviendo la cola Las pibitas, bien viola Quiero ver este Parkinson de nalgas Quiero ver este Parkinson de nalgas Quiero ver este Parkinson de nalgas Y todas las turras Bailando de la tanga Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, con mucha sabrosura Moviendo la cadera, moviendo la cintura Moviendo la cadera, con mucha sabrosura Moviendo la cola a las pibitas bien violas Y quiero ver este Parkinson de nalgas Y todas las turras bailando de la tanga Moviendo la cadera, moviendo la cintura 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 La cadera, moviendo la cintura